¿Qué habrá sido de ti? ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras da calma tu alma? ¿Quién? ¿Quién llegó a conquistar esa cumbre anhelada? ¿Quién pudo tomar a tu corazón? ¿Quién? ¿Quién supo encender la luz de tu pasión? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras da calma tu alma? ¿Quién? 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 ¿Quién supo encender la luz de tu pasión? ¿Quién? 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 Thé Jesuszatoteno Alguien El